Hola chicos, les quería recomendar algo muy importante para todo el canal que hoy me voy a ir a Mendoza, pero os quiero mostrar estas cosas que no las mostré antes Bueno, comencemos Primero este es el peluche de Austin en los Bar Jardines ya que Austin es mi personaje favorito de la serie me lo hizo la araña pestaña bueno, después está el Gaturra Campeones ya que es mi favorito pero lo que más me gusta es esta revista de Gaturra y me regaló un amiguito llamado Benicio que es mi amiguito, no sé, XD bueno, acá está el Gaturro 37 sí, porque acá está el número y esto es lo que más me gustaba el Gaturro de Horro 2 ya que no los quería mostrar, yo no sé creo que estaba tímido o algo así bueno, y los pequeños Gaturros los grandes 2, 3 y 4 y pues bueno chicos, este fue el video para todo el canal también suscríbete si tienes algunos de estos libros con peluche de Austin en los Bar Chardines bueno, hasta la próxima